Bueno y finalmente cancelaron el concierto en República Dominicana que muchos decían era un llamado al demonio, el festival infernal. Pero no fue por el presunto llamado al maligno, sino porque la policía descubrió que uno de los agentes de seguridad tenía drogas que pretendía vender en el concierto. Como recuerdan, el concierto llamado Lucifer, festival del infierno, así se llamaba, desató una ola de críticas, aunque no tenía nada que ver en realidad con el satanismo, pero el título pretendía llamar la atención y lo hizo. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.